Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Todas estas medidas que se han puesto a disposición de los ciudadanos serían muy buenas si se cumplieran. Y se defienden posturas. No se trata de tener a salvaguarda la zona turística y que entonces ya no tenemos problema. No, no es cierto. Lo que sucede en la ciudad lo temen los visitantes. Entonces es una responsabilidad muy fuerte. Y a mí como que me da la impresión de que no salimos de ser matutes todos. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.